Cuenticos en familia presenta a lavarnos las manos una adaptación del cuento los días en que todo se detuvo escrito por la empresa pixelato ideado coordinado y desarrollado por josé iñesta cristian bermejo y jordi iñesta calles y parques vacíos hace falta el tiempo para las mejengas y los juegos encendimos la televisión y escuchamos que una enfermedad muy contagiosa se pasea por todos los barrios sí también llegó al cajón de las medias dispares gritó algodón no algodón no es un monstruo es un virus con corona sí el ya muy conocido coronavirus muy muy diminuto pero muy muy peligroso como dicen los médicos apareció hace pocos meses llenó los hospitales en diferentes países del mundo y ha enfermado a mucha gente por eso está malo como un monstruo yo escuché que este nuevo virus se transmite por la saliva y que entra a nuestro cuerpo por la nariz la boca o los ojos provoca dificultad para respirar dos y fiedre si algodón pero lo más importante es que entre todos podemos protegernos y hacemos caso y no lavamos muy bien las manos yo tengo mucho miedo es normal sentir miedo algodón pero debemos seguir las instrucciones del ministerio de salud mantener la distancia y lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón a ver repasemos bien los pasos sí 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 repasemos nuestros pasos humedecemos bien las manos y luego el tubo cerramos aplicamos el jabón y cantamos la canción lavamos las palmas y los dedos que nos queden como nuevos enjuagamos y enjuagamos y luego el tubo cerramos secamos las manos y al juego regresamos secamos las manos y al juego regresamos sí aún con las calles y parques vacíos podemos jugar aprender leer reír soñar sí desde casa cuidándonos y con esperanza de que todo esto pasará colorín colorado este cuento no se ha acabado contame qué estás haciendo vos y tu familia para cuidarse del coronavirus aprendo en casa